¿Tienes alguna sartén vieja en casa? No se te ocurra tirarla a la basura, porque en este vídeo te voy a enseñar 3 ideas impresionantes para darle un cambio de look. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber que he hecho con estas sartenes, quédate conmigo. ¡Empezamos! Los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo como siempre abajo en la descripción, con los enlaces y un descuento para que tu compra te salga más barata si te interesa tenerlo. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Lo primero que voy a hacer va a ser pasarle un algodón con alcohol para limpiar la sartén en profundidad. Antes ya la he lavado con un estropajo y con lavaplatos, pero siempre queda algún tipo de suciedad o de grasa, así que darle bien con un algodón y alcohol y así pues nos aseguramos de que quede bien limpia. Una vez que haya secado por completo le voy a dar una capa de gesso de decorar para preparar la superficie. El gesso a una imprimación que hace que luego la pintura pues agarre mejor. Mientras pinto te invito a que te suscribas al canal y muy importante, actives la campanita para recibir gratis todos mis vídeos. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram donde comparto cosas en las que trabajo día a día, cosas que me pasan, no sé, un poco la vida de Don Lu. Y no se me olvida mandar un saludo para las cuatro dolunáticas que adivinaron la palabra que aparecía en el vídeo anterior, que son Paulina Méndez, Rosa María Hernández, Natalia Ramírez y Rocío Contreras. Un besote para todas. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es muy fácil, solo tienes que escribir un comentario diciendo cuál es mi primer apellido. ¿Cuál es? Si eres fan, fan de Don Lu sabrás cómo me llamo. También voy a aplicarle gesso por la otra parte porque así podemos pintarla completamente. Una vez que ha secado el gesso ya podemos pintar la sartén. Yo voy a utilizar la pintura de la tiza de DECOAR en estos dos colores. En el tono siempre que es el blanco y el tono vida nueva que es este verde. Primero voy a pintar la sartén por el interior con el color blanco. Y después pintaré el exterior con el color verde. Le voy a dar dos capas de estos colores dejando secar muy bien la primera y después aplicaré la segunda. Yo he elegido estos colores porque van muy bien con la servilleta que después voy a utilizar. Pero eso ya dependerá del trabajo que vaya a hacer y de la servilleta o del diseño que quiera realizar en este proyecto. Y una vez seca la pintura en la tiza voy a pintar el mango de la sartén. Voy a utilizar el color bronce de esta pintura metalizada de DECOAR. Estas pinturas es muy importante que las remováis o las agitéis antes de aplicarlas porque así el pigmento se reparte y quedan más uniformes. De todas formas yo nunca consigo con una capa que quede perfecta así que tienes que darle mínimo dos capas. Y así el color metalizado pues será totalmente homogéneo y quedará súper bien. Una vez pintada la parte trasera del mango voy a pintar la delantera. Y una vez hecho esto lo dejaré secar. Ahora voy a utilizar una servilleta, un compás, una regla y un trozo de cartón de cereales. He medido la sartén y como tiene un diámetro de 16 centímetros voy a abrir el compás 8 centímetros y voy a trazar un círculo. Esto dependerá del tamaño de tu sartén. Una vez que tengo el círculo hecho voy a impregnarlo con este pegamento para DECOPAS de DECOAR. Voy a utilizar una brocha. Una vez aplicado el pegamento tienes que dejarlo secar completamente pero no te preocupes porque seca muy rápido. Mientras que seca el pegamento voy a recortar la parte de la servilleta que me hará falta. En este caso es solo un cuarto. Si te gustan las servilletas para DECOPAS y quieres conseguir algunas pues abajo en la descripción te dejo un enlace con un descuento por si quieres comprarla. La verdad es que hay para aburrir diseños de todos los tipos modernos, antiguos, en blanco y negro, más románticos, más abstractos, en fin. Hay infinidad de diseños. Aquí le estoy quitando las dos capas de la servilleta que no me sirven. Son las dos capas blancas estas y solo nos tenemos que quedar con la capa del dibujo, la principal. El pegamento ya ha secado y ya estamos listos para hacer el DECOPAS. Lo voy a hacer con la técnica que a mí es mi preferida, ya lo he dicho muchas veces. He puesto una tabla, el cartón con el círculo, encima la servilleta y ahora le voy a colocar un papel de horno. Y ahora con la plancha caliente, la voy a pasar medio minuto aproximadamente y con el calor de la plancha pues se va a derretir el pegamento y la servilleta se va a quedar pegada, vamos, perfecta y sin ninguna arruga. Esta técnica es perfecta para los principiantes de DECOPAS o para los torpes como yo que no se queda ni una arruga, mirad, ha quedado perfecto. Ahora voy a recortar el círculo, me queda así. Sigo decorando la sartén con estas pinturas de DECOAR en los tonos rojo-borgoña, naranja luminoso y amarillo de cadmio. Como siempre abajo dejo los nombres porque son un poco raros por si queréis usar los mismos que yo. También voy a utilizar mi pintapunto. Y voy a hacerle un diseño un poco de lunares, inspirado en las ferias que no se van a celebrar ahora ni en las romerías. Así que como este año estamos un poco raros con lo del virus, pues he querido hacer un pequeño homenaje a todas las ferias y las romerías que no se han celebrado. Porque no sé si lo sabéis, pero Don Lu musical es de Andalucía, así que que se note mi tierra. Que muchas veces me decís, Don Lu habla súper raro, no es que hable raro, es que es mi forma de hablar, de mi tierra. Como veis estoy haciendo puntitos, naranja, rojo y amarillo, pero esto dependerá del color de la servilleta, como he dicho antes, del que elijáis. Una vez que he terminado todos los lunares, pues me queda así. El círculo con la servilleta lo voy a pegar con silicona fría porque ya sabéis que este pegamento es genial por si tenéis que hacer algún movimiento o tenéis que rectificar. Si lo hacemos con silicona caliente, pues podemos estropearlo porque es que después de unos segundos que no se puede mover. Lo voy a pegar en el centro y le voy a colocar algo de peso para que no se mueva el cartón y se quede bien integrado en el fondo de la sartén. Como la sartén va a estar en la cocina hay que protegerla. Voy a utilizar el barniz Dura Clear de Decoar en el acabado mate, pero también lo podéis encontrar en brillo y satinado, eso ya podéis elegir el que más os guste. Le voy a dar dos capas y así si se mancha en la sartén o tiene un poco de grasa, pues con un paño húmedo le podéis dar y así pues no hay ningún problema. Mirad como cambia el aspecto de la pintura al aplicarle el barniz, incluso siendo mate le da un poco de brillo, ¿no? Cuando haya secado el barniz y para terminar la decoración, como he dicho que estaba inspirado un poco en la feria y en la romería, pues le voy a colocar en el mango de la sartén estos flecos de flamenca, los voy a pegar con la pistola de silicona caliente. Si os ha gustado este tema de decorar sartenes os invito a que visitéis los canales de mi amiga Marina de Especial del Sur y Maribi de Rincón de Ángela, que ellas son unas divas de reciclaje y todo y hacen cosas pues chulísimas, así que podéis encontrar sartenes en sus canales. Y si vais de mi parte, pues les dejáis abajo un comentario, ¡eh, que venimos del canal de dos lupas, que se enteren que vais de mi parte, ¿vale? Ya ha secado el gesso y os voy a explicar cómo voy a pintar la sartén. Esta parte de aquí, la circular, la voy a pintar de blanco, utilizando la pintura acrílica americana de Decoar. El contorno de la sartén lo voy a pintar de un rosa claro que se llama Inocencia, que es también de Decoar y esta pintura es a la tiza. El interior lo voy a pintar con este tono que se llama Primitivo, es una especie de gris, también es pintura a la tiza. Y para terminar, el mango de la sartén lo voy a pintar de color plata, utilizando esta pintura metálica de Decoar. Esta parte la estoy pintando de blanco porque voy a hacer decupás y como he dicho en vídeos anteriores, siempre que hacemos decupás tenemos que tener una base clarita y si es blanco mejor, porque así los colores de la servilleta no se van a apagar y se van a ver super vivos. Con una capa va a ser suficiente porque como veis cubre bastante. Sigo con el rosa y en la primera capa pues queda bastante bien, pero para que quede un color intenso yo le voy a dar dos capas, dejando secar muy bien la primera y después le aplicaré la segunda. Aquí estoy intentando perfilar todo el círculo pero si no tienes buen pulso no te preocupes porque con la decoración que le voy a hacer no pasa nada. Después lo vamos a disimular super bien. Sigo con el interior y como esta pintura cubre mucho pues solo le voy a dar una capa porque además esta parte de la sartén cuando la colguemos en la pared no se va a ver así que lo voy a dejar así. Donde si le voy a dar dos capas es en el mango, además estoy utilizando una pintura metálica. Ya sabéis que las pinturas metálicas o metalizadas pues necesitan de dos a tres capas dependiendo del color. Así que siempre os recomiendo que deis esas capas para que tengáis un resultado óptimo. Ya han secado todas las capas de pintura y ahora vamos a hacer el de cupas. He elegido esta servilleta, ahora entenderéis por qué pinté la sartén de esos colores, porque van a juego con esta servilleta. Pero eso dependerá de la servilleta que vosotros tengáis, vuestro proyecto será totalmente diferente. Voy a recortar un círculo en el folio que sea de la medida de la sartén. Voy a colocar el compás encima de la sartén, lo voy a abrir hasta el borde y voy a dibujar en el folio el círculo. ¿Por qué lo hago así? Porque si dibujara directamente con el compás en la servilleta puede ser que la rompiera. Así que es mejor que hagáis un círculo como yo he hecho en el folio, que comprobéis que el tamaño es el correcto y ya pues podéis trazarlo en la servilleta con un rotulador o con un lápiz. Ya tengo la servilleta recortada y preparada para hacer decupás. Voy a utilizar el pegamento de decoar en acabado mate, pero también lo hay en brillo. No se os puede olvidar quitarle las dos capas blancas que tienen las servilletas porque esas no nos sirven. Solo nos tenemos que quedar con la del dibujo. Una vez que he colocado la servilleta bien, pues voy a pegarla utilizando el pegamento. Lo voy a extender desde el centro hacia afuera para evitar burbujas y arrugas. Aunque tengo que reconocer que a mí siempre con esta técnica me salen arrugas. Ya sabéis que los que veis mis vídeos para hacer decupás siempre os recomiendo que utilicéis la técnica de la plancha porque queda perfecta. Pero aquí como era esta superficie un poco rara, pues no me he atrevido a hacerlo con la plancha. Pero si queréis ver cómo lo hice con la plancha en el modelo 1 de sartén y en varios vídeos que he hecho de decupás podéis verlo. Es mi técnica favorita. Vamos, os lo he dicho siempre, pero es que es verdad, es que no queda ni una arruga. Una vez aplicado el pegamento para decupás, lo voy a dejar secar completamente. Sigo con la decoración de la sartén y ahora voy a utilizar estos cuatro colores de pintura acrílica. Son de decoar y abajo os dejo como siempre los nombres porque algunos son muy raros. Son dos tonos de verde, un fusia y un rosa clarito. Ahora voy a usar esta pasta que hice el otro día en el microondas en 5 minutos que está genial. Es mi favorita porque no manchan las manos y es la que siempre me gusta usar. Si queréis hacerla os dejo abajo el enlace al vídeo de mi amiga Mariby que lo hizo en su canal El Rincón de Ángela por si la queréis hacer. Es súper barata y os dura un montón de tiempo. Pintar esta pasta es súper fácil, simplemente tienes que ir añadiendo poco a poco pintura, mezclarla bien, ponerte las manos súper manchadas. Si no os queréis manchar las manos os ponéis guantes y ya está. Pero yo he sido muy valiente y he estado todo el vídeo lavándome las manos porque las tenía siempre manchadas. Pero bueno, como veis estoy mezclando muy bien el verde y un consejo. Es mejor que echéis poquita pintura y que tengáis que añadir a que echéis muchísima pintura porque luego a lo mejor no conseguís el tono que os gusta o la masa se pone muy húmeda y se vuelve muy pegajosa. Así que echad poquito a poquito. También tenéis que tener en cuenta que luego la pasta cuando seca o pasa un poco de tiempo pues oscurece. Es decir, tenéis que conseguir un tono más claro para que luego se vuelva oscuro. A ver si os vais a pasar de pintura y luego no os va a gustar el tono. Bueno, una vez que ya tengo la mezcla hecha, como veis aquí está súper clarito y luego cuando yo trabaje va a ser más oscuro. Pues voy a hacer una bola y la voy a envolver muy bien en plástico para que no le entre el aire y no se seque porque tengo que seguir haciendo las otras mezclas. Y una vez que he terminado los cuatro colores pues me queda así. Esta pasta como os he dicho dura un montón. Si la metéis en un tupper que no le dé el aire ni la luz pues dura muchísimo. Bueno, voy a empezar haciendo una hoja. Voy a utilizar la pasta en tonos verdes y este molde. Voy a intentar buscarlo y os lo dejo abajo en la descripción. Una cosa muy importante. Mi masa se ha quedado un poco pegajosa y en el molde se me pegaba. Así que cuando os pase esto tenéis dos opciones. Una, la dejáis al aire unos 5 o 10 minutos para que se le vaya un poco de humedad. O le ponéis un poco de maicena o de harina al molde como yo estoy haciendo y así pues no se pega. Para hacer la hoja es muy fácil. Coge una pequeña porción de pasta, haces como una especie de lágrima. Aplasta, cierra el molde y ya está hecha la hoja. ¿Veis? Y queda genial. La voy a pegar a la sartén utilizando cola blanca. Voy a poner un poquito ahí y pego la hoja. Como os dije antes no teníamos que ser súper perfeccionistas a la hora de pintar esta parte. Porque con la hoja y las flores vamos a disimular totalmente el corte. Esta parte de la decoración requiere su tiempo. Así que tienes que tener paciencia en hacer todas las hojas, las flores y pegándolas. Ver si te gusta el diseño, si no, yo empecé con una idea, después he cambiado, en fin. Ahora veréis el resultado final, pero creo que ha quedado bien. Estoy pegando primero las hojas verdes de color claro y después voy a combinarlas con las oscuras. Puede hacer hoja por hoja como yo estoy haciendo o, si no tarda muchísimo tiempo, puede hacer todas las hojas de una vez y las podéis pegando. Porque esta pasta no seca al minuto, o sea que tenéis tiempo para poder trabajar. Y una vez pegadas todas las hojas, pues me queda así. ¿Veis? Ya va tomando esto algo de forma. Ahora voy a empezar a construir las flores. Y voy a utilizar estos moldes que me habéis visto en un montón de vídeos. Porque yo siempre uso los mismos, son los que tengo en el taller. Además son súper baratos. Voy a utilizar las pastas fusia y rosa clarito. Le voy a poner harina a los moldes para que no se pegue. Y hacer las flores es más fácil todavía que hacer las hojas. Porque simplemente tenemos que meter el trozo de pasta y ya está. Lo apretamos para que llegue a todos los rincones. Desmoldamos la flor y ya está. ¿Veis? Quedan súper bonitas. Las voy a pegar con cola blanca en la corona de hojas. Así va quedando. Y ahora pues voy a hacer otras cuantas más hasta que vea que el resultado me gusta. Voy a ir combinando como he dicho el fusia y el rosa clarito. Si no os gusta este modelo de flores y hojas pues podéis utilizar por ejemplo corazones, podéis utilizar estrellas, si utilizáis una servilleta que sea como marinera, pues podéis ponerle conchas marinas, no sé. ¿Veis? Así me va quedando. Voy a colocarle también un par de hojas y alguna flor en el mango de la sartén para que todo quede integrado. Ahora le voy a pintar el centro de las flores con el color que utilicé en el interior de la sartén. Porque no me gustaba que la flor fuera solo de un color. Si no quieres hacer esto también lo podrías poner por ejemplo, si me ocurre, alguna perla o alguna piedra de estas brillantes. ¡Listo! Ahora hay que dejar todo secar. Después de 24 horas ya está seca la porcelana, está dura la pasta, en fin. Ya podemos seguir trabajando. El próximo paso es darle un toque plateado con este producto que se llama Metal Illustre. Es de Decorart y como veis es una especie como de crema. La podéis aplicar con el dedo y también con un pincel. Me lo habéis visto en muchos vídeos. Tenéis muchísimos colores y abajo en la descripción os lo dejo por si lo queréis conseguir. Es un producto que dura un montón porque con solo mojar un par de veces o tres el dedo he pintado toda la sartén. Así que imaginaros lo que os puede durar para hacer mil sartenes. Siempre que utilicéis este producto os recomiendo que vayáis poco a poco. Porque si le echáis muchísimo producto a lo mejor estropeáis el trabajo que estéis haciendo. Es mejor ir poco a poco y luego darle más intensidad si queremos conseguir más luz. Como veis cambia totalmente el trabajo con este producto. Y como he dicho como hay muchísimos colores pues se puede adaptar a todas las manualidades que hagáis. Mirad que cambio. El trabajo está casi terminado pero hay que protegerlo. Yo le voy a dar dos capas de barniz Duraclear de Decorart en brillo. Pero también lo podéis utilizar en mate si no os gusta el brillo o satinado. Es muy importante que protejáis vuestros trabajos. Sobre todo estos que están colocados pues por ejemplo en una cocina o si hacéis algo para un cuarto de baño. Si los protegéis luego si se os mancha o lo que sea pues podéis pasarle un paño húmedo. Y aquí no ha pasado nada. Pero siempre hay que protegerlos porque nos cuesta mucho esfuerzo hacerlo. Así que que duren el máximo tiempo posible. Y una vez que seque el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Llega el momento de darle color a la sartén. Yo voy a utilizar las pinturas a la tiza de Decorart en estos dos colores. Este rojo que se llama Romance y el amarillo que se llama Camafeo. Pero ya sabéis que esto depende de la servilleta que utilicéis y de los colores de vuestro proyecto. Voy a empezar pintando el interior con el amarillo. Esta pintura cubre mucho y como veis queda fenomenal. Pero yo le voy a dar dos capas para asegurarme de que color sea intenso. Al ser pintura a la tiza os he dicho muchísimas veces que no necesitamos darle gesso o imprimación. Pero yo le he dado el gesso porque como no sabía que pintura iba a utilizar. Pues al final me decidí por la de la tiza. Pero no sería necesario. Lo bueno de esto es que ya tenemos una base blanca y gastamos menos pintura a la tiza. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Ahorramos pintura. Una vez que he pintado el interior voy a pintar la parte trasera con el color rojo. Como veis también cubre un montón. Pero le voy a dar dos capas para que quede mejor. Una vez que he pintado la sartén voy a dejarla secar completamente. Ya ha secado completamente en la sartén y ahora voy a medir el círculo interior utilizando un compás. ¿Veis? Lo coloco en el centro aproximadamente. Y voy a trazar un círculo en un cartón. El mío es de una caja de cereales. Una vez hecho lo voy a recortar. Y una vez recortado pues lo voy a colocar dentro de la sartén para comprobar que queda perfecto. ¿Veis? A la medida. Ahora voy a cubrir el círculo de cartón utilizando este pegamento para decoupage de decoar. Voy a aplicar una capa generosa y lo voy a dejar secar completamente. Si me seguís ya sabéis lo que voy a hacer, ¿verdad? Mientras seca el cartón voy a pintar el mango con esta pintura acrílica americana de decoar en el tono verde hauser oscuro. He utilizado este tono porque va perfecto con la servilleta que ahora la veréis. Voy a darle dos capas porque como veis no cubre del todo. Así que cuando seque la primera le daré la segunda. Hay que pintar el mango por delante y por detrás. Mientras que seca el mango vamos a hacer el decoupage. El cartón ya se ha secado, ¿veis? Y elegir esta servilleta que si seguís mis vídeos pues recordaréis que la utilicé en una cajita de madera. Lo primero que hay que hacer es quitarle como siempre las dos capas blancas que no nos sirven para nada y quedarnos solo con la capa del dibujo. Ahora voy a colocar más o menos donde quiero que se quede el diseño de la servilleta. Y ya estaremos preparados para hacer decoupage. He puesto abajo como veis un trozo de madera, el cartón, la servilleta, un papel de horno o encerado y le voy a pasar la plancha caliente incidiendo por todos los bordes del círculo para que la servilleta se quede pegada porque el pegamento se va a derretir. Ya sabéis que esta técnica es mi favorita para hacer decoupage porque no sale ni una arruga. ¿Veis? Ha quedado genial. Ahora voy a recortar el círculo Y vuelvo a comprobar que queda perfecto en el interior de la sartén. ¿Veis? Ahora lo voy a pegar. Voy a utilizar silicona fría porque este pegamento nos permite, como he dicho un montón de veces, mover la pieza en el caso de que nos equivoquemos. Si utilizamos la silicona caliente es imposible. Voy a colocar la pieza en el centro, voy a presionar unos segundos y ya queda pegada. Para proteger la servilleta le voy a dar por encima otra capa de pegamento para decoupage. Así no se estropea. Seguimos la decoración con estos tres colores de pintura acrílica que es el verde hauser oscuro, que es el que utilicé en el mango, el amarillo de cadmio y el rojo toscano, que son estos tres colores que van perfectos con mi servilleta. Con un pincel fino voy a empezar a hacer este tipo de ondas o de olas, que son súper fáciles y para esto no tenéis que saber pintar ni dibujar, así que dejaros de rollos que esto lo hace cualquier persona. Primero estoy haciendo la del color rojo y es muy importante que os dejéis una separación porque entre media irán la del color amarillo y también la del verde, así que tened cuidado con esto. Una vez que he terminado ya la del color rojo, pues voy a intercalar la del color amarillo y después la del color verde. Como veis no tienen que salir perfectas ni nada por el estilo, así que os quedarán bien seguros. Y una vez que he terminado la del color verde, pues nos queda así, ¿veis? Yo creo que mola, ¿no? Es un poco así diferente, no sé. Una vez que ha secado hay que proteger el trabajo. Yo voy a utilizar el banner Duraclear de Decoar, el que he elegido es de alto brillo, pero si no te gusta que brille tu trabajo, pues puedes utilizar uno mate o satinado. A mí es que me gustan mucho los trabajos brillantes porque parecen como porcelana. Voy a darle dos capas dejando secar la primera y después le aplicaré la segunda. Como veis el cambio es brutal. De estar mate de la pintura latiza, pues le damos el barniz y queda pues súper brillante. ¿Veis? Después de las dos capas y de secar queda así. Para terminar la sartén, pues he decidido colocarle un lacito que tenía por el taller. Aquí lo voy a pegar con la pistola de silicona caliente. Y hemos terminado. La verdad es que el resultado a mí me gusta mucho porque algo que iba a ir totalmente a la basura, pues lo hemos reciclado, lo hemos decorado y miras que bonito. Para una casa, por ejemplo, rústica quedaría genial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos y no olvides suscribirte al canal y es muy importante, activa la campanita para que te avisen de cuando subo un vídeo nuevo. Ahora en pantalla te dejo otras ideas de reciclaje que seguro que te gustan. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!